Lo están pidiendo desde que llegamos, desde que llegamos lo están pidiendo. A ver cómo nos sale, aparente a los que acabamos de improvisar. Andrés, pues, Coigo Junior, un poquito de sabor, norteño, preferidos de la Tijuana, ahora somos con más que vivo. Ay, ve, producciones, Gagiola, ay, ve, casi nada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!